¡Suscríbete al canal! La verdad, pero bueno, antes de tomar una decisión, pues yo que sí, me gustaría terminar todas las series que tengo Antes de tomar una decisión, vamos a terminar todas las series que tenemos Tenemos Forager, hemos abierto Dawnstar, tenemos que terminar también SteamWorld Tengo que terminar el Westmark Mainor, que no lo he terminado tampoco Tampoco lo he jugado mucho, llevo una semana sin jugarlo Y en fin, muchas cosas Por otro lado, ¿dónde nos habíamos quedado? Buscando esto, tío, estábamos buscando los números, esto Tenemos el de abajo Bah, ya lo encontraremos, el que nos falta Voy a coger el dinerito Ey, ¿por qué coges? Ah, vale, que habla, eh Jeje, soy tonto Dinerito Vamos a seguir expandiéndonos, ¿vale? Creo que es lo más importante ¿Está todo cogido? Sí, ¿no? Creo que lo he cogido todo No entiendo Ah, vale ¿Qué haces, feo? ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! Voy, voy bastante OP, eh Vale, ¿cuál es nuestro objetivo hoy? Nuestro objetivo hoy, no tengo la menor idea de cuál es ¿Tenemos un punto para subir el nivel? No Punta habilidad cero Es que leí un comentario y te faltó darte un punto de level No Ya lo hice Eh, remolachín Ven conmigo, crack Vale, ¿qué hacemos con remolachín? ¿Y qué hacemos en general? Seguimos expandiéndonos Creo que es lo mejor, ¿no? Expandirse sin más Me habéis dicho que más adelante hay un objeto en una mazmorra Que le da energía infinita a la vara de rayo Bueno, eso va a estar muy OP, ¿no? Poder tirar esto de forma infinita, tío Ah, quería terminar cosas del museo Me faltaban lavandas Y no sé si terminé Todas las flores estas negras No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo si terminé todas las flores negras A ver, vamos a verlo Aquí, en recolectar Me falta lavanda nada más Me falta... Ah, mira, ahí las... Estas, las de fuego Venga, fuego terminada Me falta lavanda Me faltan 42 Jolísimo 42 es muchísimo, tío 42 es un montón Pa, 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 pa Para, pa Quita, fea Mira, aquí hay una Lo de los fósiles, tío No sé Es que lo de los fósiles yo creo que me va a costar un montón Porque es que Te pones aquí a excavar, tío Y no sale nada, eh Sale arena Porque los huequitos esos yo los veo solo en el desierto No los veo aquí En este bioma no lo veo ¿Sabéis? Los huequitos esos del desierto Donde hay cosas No los veo yo aquí, tío Ah, para que me den el huevo dorado Tengo que darle a las gallinas Comida de animales Me lo habéis dicho también ¿Cómo se hace la comida animal? ¿Dónde está? Seba animal, ¿no? Pasto El fragmento estelar Vale, puede ser pasto Pero... ¿Qué hace feo? Que puede ser pasto Todo el pasto que tú quieras Pero... ¿Lo otro qué es? Ah, lo de la lluvia estelar Eso es con el pergamino, ¿no? Pa, 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 pa Podemos comprarlo aquí Vale, aquí arriba hemos terminado ya Voy a comprar otro aquí ¡Eh! Mira el número que faltaba El número que faltaba, papi Lo hemos encontrado Let's go Eh... ¿Dónde está? Lo de la tierra Agricultura puentes Esquivado Hola Cara de nube Cara de nube de azúcar Me alegro de que estés aquí Rápido Necesito un montón de caca Toda la gana que puedas encontrar No hay tiempo para explicarlo Es literalmente una situación de vida o muerte ¡Quinientos de caca! Tú te has fumado ¿Pero por qué quieres tanta mierda? Vale, vamos a hacer capturas de esto, ¿vale? Eh... Esto De nube de doce Se me ha minimizado el juego Se me ha minimizado o no Se me ha puesto en modo ventana ¿Cómo lo arreglo? Vale, ya está Soy un genio ¿Dónde están las demás? ¿De dónde saco yo tanta mierda, gente? ¿Cómo se farmea toda esa caca? Voy a poner puentes aquí Quita Hay una manera, ¿no? De que los enemigos Pues... No, los enemigos De que los animales Suelten ahí todo lo que tienen que soltar, ¿no? Que se caigan a gusto Tú, mira Que hay un montón de huequitos No me queda en fuerza Me da igual ¿Veis? Es que estos huequitos del desierto Mira, aquí hay otro Aquí hay otro huequito Aquí hay otro Estos huequitos no los veo en otro bioma Solo los veo en este Como bola, tío Limpiar así Experiencia muy poca Pero... Experiencia no me llevo nada Pero tú A todo el gustazo Si pongo una vara minera ¿Me excavará? No, no La vara minera no excava, creo Gua, sale Es que sale un montón de... Gua Tío, sale un montón de gemas De los huequitos Sale un montón de gemas, tío Vale Me he hincho a huesos Aquí hay otro de estos Vale Haremos captura también Aunque se minimice el juego Me da igual Vale Se me pone... Cada vez que hago un guiazo Se me pone modo ventana, tío Tú, el amuleto es genial Porque el amuleto Reduce muchísimo... Perdón, aumenta muchísimo Los minerales que me sueltan Pero qué locura Me dan un montón de minerales Dios, qué fuertes son los... Los demonios Súper fuertes los demonios estos Vamos a limpiar estas piedrotas Genial Toto Aquí sueltan muchas cosas Capacio Buah, carbón Tengo ya mil y pico Pero ahora tengo mil y pico también Tengo un montón de todo, eh Que aquí sacamos obsidiana Si no me equivoco No me queda en fuerza Cáete Deja de llorar Tengo 200 lingotes de oro Madre mía Mira, ha salido otra aquí Vale, estupendo Aquí hay otro 11-5-4 Muerte feo Vale, va a ser capturada este también Ahí está Y me falta el que estaba en el bioma de muerte Bueno, yo le hago bioma de muerte Bueno, creo que había uno aquí en el bioma este, ¿no? Si no me... Aquí está Vale, los tenemos todos, papitos Que realmente podía hacerlo Faltándome uno, eh Vas probando y ya está Pero bueno, mejor hacerlo Como sea, debía ser Vale, tenemos los cuatro ya Vamos a... A esto Aquí hay un huesito El huesito es para escavar, ¿no? O no Ni idea ¿Dónde estaba? Ah, era esto, coño ¿Cómo limpiar estas rocas? Tarda mucho, tío Lavar el rayo tarda un montón Con estas rocas Que me estorban, ¿sabes? Soy muy especialito yo Vale, sin más ¿Cuál es el número uno? El uno es a la izquierda Este 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 es el uno El dos es... Este de aquí El tres es... Este El cuatro es... Este El cinco El cinco es el de al lado El seis es este El siete es este El ocho es... Este de aquí El nueve ¿Cuál es? Nueve Diez Once Y el doce, ¿no? Vámonos ¿Ya está? ¿Todo para un orbe espiritual? ¿En serio, tío? Creo que la recompensa es un poco pocha, ¿no? Espera, un momento Para tener completa ¿La recompensa no es un poco pocha, tío? Bueno, vamos a ir a nivel Joder, creo que es un poquito pocho, tío Para lo que cuesta esto Pues tienen que encontrar cuatro islas y tal En fin Vale, a ver ¿Qué podemos dar? Ligenería Las estructuras industriales Trabajan más rápido Desbloqueas droides Y desbloqueas granadas EMP Joder Desbloquea plantas eléctricas Los mercados venden más objetos El tiempo de... Bueno Los objetos fabricados se venden más caros Esto que aumentaba el efecto Se duplica el de las varas minas Este es bueno, ¿eh? Desbloquea faros El área de luz se duplica En la oscuridad Me da igual Máquinas tragaperras Capitalismo Ah, las canteras molan Pero no me hace falta ahora, yo creo A ver, estoy por... Voy a la ingeniería Droides Y granadas EMP Joder A verlo ¿Dónde fabrico eso? Un momento Vale, es que me estorba, tío ¡Eh, eh, eh! Hay uno pegando aquí a mis cosas Quita, tonto feo A ver qué hay en el mercado Está toda... Férica Puerta de piedra Puerta electrónica Vale, no quiero puertas ni nada de eso Eh... Mira, ah, tengo un pergamino estelar Podemos hacerlo, ¿eh? Los cuernos me hacían falta, ¿verdad? Mira, dos anclas Productos electrónicos Esto me hace falta Yo creo que también Peces Eh... ¿Aquí? No Voy a fabricar todo esto Voy a fabricar, no menos ¿Cuántos está haciendo? ¿Siento? ¡Quítate remolachín! 127 ¡Lol! 127, tío Estamos locos Es que recojo muchísimos minerales Al mismo tiempo, ¿eh? Cuando rompo algo Me sueltan un montonazo Por los amuletos Eh... Amuleto de cristal ¿Qué me pedías? Hierro real Reliquia congelada Y esto me pides A productos electrónicos ¿Y los productos electrónicos ¿Dónde se hacían? Ah, aquí Productos electrónicos Droide Tengo de esto Vidrio de fibras Mira, puedo hacer una de estas Pero no quiero Eres demasiado listo Para exerter Tus propios Coros Dele caen otros Vidrio de fibra Vidrio de fibras Vidrio y plástico Y plástico me hace falta Aceite embotellado Que esto lo haces Con la... Con esto, ¿no? Con el taladro marino Voy a poner un taladro marino aquí Aquí o en el centro Vale, yo diría Que se hace con eso, ¿no? Vale, ¿y cómo funciona El chisme este? Aceite embotellado ¿Qué me pides? Botella Vale, pues vamos a llenarlo todo De... De puentes, ¿no? Para poder acceder a esto Más fácilmente Vale, me pides botellas Voy a por botellas Ok ¿Cuántas botellas puedo hacer? Tengo vidrio Hilos Vale Hazlas todas Hasta hay unos cuantos hilos Aquí puede ser más vidrio ¿Cuánto tengo? Tengo un montón de arena Un montón de carbón Pues nada Hazte todo el vidrio Que tengas Si necesito arena Mi energía está baja Ahí, cállate Si necesito arena Voy ahí Me pongo a excavar ¿Sabes? Si necesito arena Me pongo a excavar Como enfermo Joder No puedo moverme, tío Tengo que poner más Más los chismes estos Que me limpian el terreno ¡Ey! Mira, una reliquia Una esfinge ¿Tengo cuatro esfinges? ¿De qué cuatro? ¿Me acaba de soltar cuatro esfinges? Me ha soltado cuatro esfinges Por la carísima, eh Directamente cuatro Hostia ¿Y qué es lo que me pedía? Había algo Había algo Que me pedía esfinges ¿Qué era? ¿Gente? Aceite embotellado Vale, se pone recolectar aceite Había algo que me pedía esfinges ¿Era algún... Alguna herramienta? Gran calavera ¡Ay, mira! Esto lo puedo hacer La gran calavera El arco este ¿Pala? Mira, pala Flor de ceniza Y el real No recuerdo ¿Qué es lo que me pedía? A ver Aquí quizás Vale, esto me pide El capala La mochila me pide Ropa real Gran calavera Cuero Me falta cuero, eh Pues no me acuerdo Había algo que me pedía Finge, creo Que sí que tu nerveja Es pesado Un alimentario lleno de cosas Tendré que vender, ¿no? Tendré que vender cosas ¿Puedo vender cosas? ¿Qué puedo vender? ¿El marisco, por ejemplo? Flor no lo voy a vender La mierda tampoco El gel Las flechas Hueso Voy a poner ese Gran calavera A tope Perfecto Tenemos esto ¿Puedo hacer plástico, entonces, no? Ah, la ropa real Mira, puedo hacer electrónicos Bueno, ya veremos Me falta ropa real Para hacer plástico The fuck Me falta un telar, entonces Voy a poner un telar más Industriera, ¿no? Puesto de con Puesto de Ay, no Si lo pongo ahí Tapo el camino, tío Voy a ponerlo aquí Agricultura Puente Es una cosa ¿Sabes? Así Vale Otro telar aquí ¿Ropa real ¿Qué me pide? Cuero Vale, pues esto Tengo de sobra Pues a este A este 7 A tope O a 0 105 a 0 Igual me hace falta Otro de esto También A ver ¿Puedo construir otro? No, Forja no era Fragua Bueno, voy a poner a ser dos Aquí voy a poner a ser vidrio A punta, bala Ah, sí he puesto a ser vidrio Ladrillo, lingotes Nada Pues pongo a ser hielo real ¿Qué me pide? 22 Vale Uno menos Para que no se me acaben los topas Vale Vale, ahí A fabricar A fabricar A fabricar Me gusta Me gusta Me gusta lo que veo Plástico Ahora me falta el aceite De esto me falta también Droides Quiero seguir expandiéndome Para buscar todas las reliquias Tío Porque actualmente tengo Mira, me faltan tres Me faltan tres reliquias Y de aquí me faltan sellos Que no sé Que pasa si los completas Me faltan herramientas también Joder, un montón de ellas parece Así que quiero seguir expandiéndome Voy a expandirme hacia arriba Voy a terminar todo lo de arriba ¿Vale? Pimpanita Pimpan Arena Que me estoy dando sin ella Topasios Vale Aquí hay huequito Flechas Las flechas no me interesan Lo más mínimo Topasios Baby ¿Cómo consigo la mierda? Gente El estiércol Las cagadas Hostia Cuatro matistas Han salido del huequito ese Tengo que conseguir el huevo dorado Tengo que conseguir el huevo dorado Tío Pero es que no sé cómo Me gustaría excavar aquí Pero aquí no hay huequitos ¿Veis? Los huequitos que hay en el otro bioma No están aquí Entonces no sé ¿Saldrá igual? O saldrá con la cantera La verdad es que no lo sé Me pide un de esos Pimpan Cuarenta y ocho cacas Me pide No Cincuenta cacas Tío Joder Es que Voy a tardar la vida En conseguir eso ¿No? Y me falta La relica congelada Que supongo que sale En este bioma Para poder mejorar cosas Tío Así que no sé Voy a coger el oro Que tengo acumulado ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Uf! Casi palmo No me di cuenta Vale, aquí ha terminado ¿Qué vamos a poner a hacer aquí? Más hierro real Joder, que hay hierro real Venga Aquí yo tengo que vender Locomotoras Voy a vender el cristal No Voy a vender esto Trigo lo voy a vender Que sé Las vallas las voy a vender Los cuernos no Los cuernos me van a hacer falta La carne la voy a vender Me da igual El pescado también lo voy a vender Me da igual Se vende por doscientos Pero sí, trigo lo voy a vender La calabaza Creo que tengo que meterla En el museo A ver La calabaza no la he metido En el museo todavía ¿Verdad? Cultivar Calabaza Perfecto Tengo algo más aquí Este ya lo metí Ya está Huevos que he vendido un montón Leche Tengo que meterlo también Los frijoles estos Que son del bioma De fuego ese Tú Voy a llamarla La lluvia de estrellas A ver qué pasa ¿Vale? Aquí Que hay bastante espacio A ver ¿Qué dices? ¿Me acabas de romper el molino? ¿Por qué me ha roto el molino? Es como un meteorito Me acaba de romper el molino Por la cara Pues nada Agricultura Molino Me lo acaba de reventar Me falta algo aquí Ey, pues voy a otra vara minera Económico Bancos Me faltan ladrillos Para poner bancos Magia Templo Ladrillos Pasa ladrillos Cuando termine esto Cuando termine esto Pongo a ser ladrillos Joder, cuánto dinero Vale Eh, ¿me puedo expandir por arriba? O tengo muy poco dinero todavía ¿Qué puede ser? 50 Valen los fragmentos Tampoco valen O sea, no son una gran cosa Botella Aceite embotellado Aceite embotellado Que cuesta 20 La flor de ceniza Me hacía falta Para mejorar algo Esto tengo que meterlo En el museo Porque me pone Que tengo 6 de caca Aquí tengo 6 de caca Supuestamente No debería tener más En alguna parte Bueno, en fin Mira, pones el arco Me pides 20 de hierro 20 de gran calavera Mira, voy a hacerlo Por tenerlo, ¿sabes? Que me habéis dicho Que hay un arco Que disparas triple Y es diren infinito O sea, empiezas a hacer así Ahí va Aquí, contra la pared Lo que no sé cuánto No me da Se ha puesto en medio O sea, ¿puedo estar así? Ah, pero es muy poco, ¿no? 5 de oro 7 de oro Puedo estar así media hora, tío Toma, en la cara Crack Pum, en la cara Pum, me da bastante ese Eh... Voy a hacer más cuero Tengo muy poco, creo Ah, sí Para que no se agote Bueno, que tardan Hacer las cosas caras, ¿eh? Como esto Tarda un montón Hacerte el... El acero real Tarda muchísimo Pero estoy consiguiendo Un montón de recursos, tío Pero un montón, ¿eh? El amuleto es Dios ¿Qué hace falta el amuleto? Nunca me acuerdo De las cosas Ah, la reliquia La reliquia congelada, tío Vale Daño adicional en jefes Argo de cristal Hierro real Que tengo de sobra Bueno, tengo de sobra Estoy haciendo Y aquí, ¿qué puedo hacer? Cristal Puedo hacer más hierro Vertedero Vertedero ¿Quién? Porque han cambiado Los nombres de las cosas O sea, de tierra Han puesto vertedero Y de acero Han puesto hierro Es muy raro, ¿eh? Es súper raro, tío Me parece sumamente raro Tengo que hacer más almacén Tengo que poner más bóvedas Tengo que poner más bóvedas Yo creo Industrial ¿Era aquí en bóvedas? No, era aquí Cámara Voy a meter más cosas, tío Voy a meter los huesos Voy a meter las flores Por ejemplo Cuerno de demonios Voy a meter la arena Voy a meter, tío Es el cristal también Lo que no venda, ¿sabes? Y la de embotellar La voy a meter también Que sí me libre Me libre un poquito Del espacio aquí Voy a hacer ladrillos, ¿eh? Tengo muy poquitos ¿Cuántos puedo hacer? Muchísimos Nada La mitad Puedo hacer muchos ladrillos ¿Se ha actualizado esto? No Falta ladrillos, tío Falta un ladrillo Creo que sí Que aumenta la producción Cuanto más Cuanto más cámaras Estén cerca, ¿no? Guau, aquí me vendría bien una vara Una vara minera aquí abajo Me vendría del 10, ¿no? ¿Puedo expandirme por aquí abajo? No Estos valen 30.000, tío 8.000 20.000 30.000 Madre de Jesús Se están pasando un poco, ¿no? Creo que debería hacerme Lo de la mochila Que aumente la ganancia A ganar más oro A ver, ¿qué necesito para la mochila? Que me aumentaba el valor del oro Era aquí Sí, mochila grande, ¿no? No Monedero Ah, el capala Ese Pero el capala ¿Cómo se encuentra eso? Voy a mirarlo ahora mismo, ¿eh? Capala Forager Arqueología Vale El capala ¿Dónde está? Dick spot Dick spot Que son los dick spots Tío Es que no sé ¿Qué son los...? The Excavator Shrine Buff Cambio Liquid Spawn Ah, vale Vale Dice que en puntos de excavación Pero ¿cuáles son los puntos de excavación? Yo es que no sé cuáles son O sea Sé reconocerlos en el otro bioma ¿Qué pasa? Ah, vale A ver, imagino que tendría que estar esto limpio, ¿no? Igual tengo que tener esto limpio Para que aparezcan Los puntos de excavación, tío Intuyo, vamos Porque, ¿veis? Yo no veo ningún punto de excavación aquí No veo los dick spots esos A menos que sea esto de aquí No Esto No Es que no sé, tío Eh, la calaverita esa, ¿no? Tampoco ¿El huesito? Tampoco No sé, gente Creo que voy a poner una vara minera aquí A ver, construir industrial Aunque me gaste los productos Me da igual Para que me tenga esto más o menos limpio Y poder excavar, ¿sabes? Es que, mira Mirad ¿Vale? Tú vienes a este bioma Y está lleno, tío ¿Veis? Aquí, debajo de la flor Hay un dick spot de esos, ¿no? Esto es un dick spot Tú le das Y sale dinero Y gemas Aquí también ¿Ves? Ahí hay otro Aquí, mira Debajo de las flores Hay dick spot de esos Hay dos ¿Ves? Gemas y tal Debajo de la flor Hay otro Mira, gemas Pero, ¿dónde están los dick spot de esos En los otros biomas? Solo que no sé Este huequito de aquí Es lo que estoy buscando Pero no lo encuentro Mira, pum Un montón de gemas, ¿eh? Te hinchas a gemas, tío Te hinchas Y aquí no los veo Aquí no veo nada Tampoco ¿Y si lo miro en un vídeo? A ver Capala Forager ¿Vale? ¿Cómo obtener todos los ítems? De arqueología ¡Cállate! Vale, este es de... Ok ¿What? ¡Ah! Igual con la mejora Ah Vale, tengo que poner un templo Gente Hay que limpiar Vale, ya he visto Cómo se hace Mirad Con esto Hay que darse esto ¿Era esto? Sí, esto 30% probabilidad de encontrar objetos raros Al excavar Vale, con eso Y con un templo Vale, hay que construir un templo ¿Dónde está? Mágico Hay que construir un templo Con el templo Dice Los recursos sueltan al doble Los objetos se recogen al instante ¿O era este? Ah, creo que van cambiando los beneficios, ¿no? Van cambiando los beneficios Eh... Recibo al instante De pergaminos mágicos aleatorios Recibo el doble de experiencia Los recursos sueltan al doble Los objetos se recogen al instante Venga, rudito Entonces dentro de 22 minutos Me dan un buffo Que puede ser que llene todo esto de agujeros ¿Sabes? Ni esto otro templo, entonces Ni esto otro templo Baja por cristal Vale, genial 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 Guay, recibo el doble de experiencia, tú Vamos a picar como enfermos Dame cristal para crear otro templo Y lo ponemos en... Donde el... El otro bioma Vale, vale Ahora siento que progreso, tío Ahora siento que tengo un objetivo en la vida Vámonos Así que la doble experiencia no es suficiente Para subir Mirad todo lo que me piden Estoy al 50% apenas Vale Espera, ¿qué son los pergaminos que me han dado? ¿De qué son los pergaminos que me han dado? Eh... ¿Este de qué es? Transformar los objetos naturales cerca de ti en animales Generar recursos naturales ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho nada? Pues ok No ha servido de mucho Sigue siguiendo la mierda poco a poco Ah, sí, no lo he usado, creo Ahora ¡Buah! La banda es perfecto Perfecto, gente Oh, qué bueno ha sido esto, eh Por las flores Me viene perfecto ¿Cuántas flores tengo? Buah, las tengo todas para el museo ya Vamos a limpiar todo esto de una vez Como podamos ¿Y tengo para el otro templo? Sí Vale Vale, maravilloso Entonces cuando me salga el buffo este A ver Sí, cuando me salga el buffo que pone como agujeros en el suelo Ahí escabo, ¿sabes? Eso sí tardará un montón ¿Puedo darle energía para que se reduzca más rápido? Sí, ¿no? Va más rápido Creo que sí Vale, entonces aquí puedo poner el otro ¿Dónde está? Aquí arriba ¡Hostias! Me hincho, loco Claro, pues al romper tumbas salen esqueletos Me he hinchao, tú Tengo que darle lo de duplicar la... La visión de los faros Espérame, a ver el mercader ¿Qué tienes? Portal del vacío Combustible No, no me interesa nada, ¿no? Vale, pues tenemos esto lleno ya ¿Dónde está? Toma Vale, fantástico Buah, me viene genial esto, ¿eh? Me viene... Pero... ¿What? Ah, vale, es que está aquí fuera Aquí no puedo darle nada Aquí A ver, mira eso Pues tendríamos que darle entonces Lo de... Aumentar el... Esto, tío Tocar la logística Para aumentar el tamaño de las varas O sea, el área de las varas de minería ¿Ves? Ahora el rango de esto es enorme A ver ¿Puedo verlo? Me faltan... Ahora el rango de esto es gigantesco Y aquí puedo poner otro templo No, era mágico Templo Justo al lado Constructores... Las estructuras cuestan la mitad Los recursos sueltan el doble Los otros se le cojan distancia de mierda Eh, lo de que las estructuras cuestan la mitad Mmm... Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque puedo poner bancos Ahora que cuestan la mitad Tengo ladrillos y tal Económico Mira, cuestan la mitad Uf, me voy a hinchar a poner bancos ¿Cuánto cuestan los bancos ahora? Vale, 27 lingotes Uf, ladrillos, gente Necesito muchos ladrillos Se están haciendo, pero... Un par de cámaras también Industrial Vale, hierro y ladrillo Y esto costaba hierro y ladrillo Pero muy poco cada uno Un par de cámaras Unas cuantas cámaras, tío Porque tengo demasiadas cosas ya Esto lo voy a guardar Esto lo voy a guardar Eh... Esto lo voy a guardar Esto también Esto también lo voy a guardar Yo que sé Todo esto Calabasa Esto, 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 esto Esto Aquí voy a guardar Las reliquias que encuentre Y aquí voy a guardar Esto, 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 esto Y yo que sé, tío Esto Y esto Se me cae el inventario La lluvia de esto Esto lo puedo Tomar por culo Ya está Vale, ¿y para bancos? ¿Qué me hace falta? Ladrillos ¿Faltan ladrillos? Dame ladrillos No va a dar tiempo A que se hagan ladrillos Y poner otro banco Pero bueno, he puesto dos bancos Perfecto Y cuatro cámaras La calavera Vale, vamos a recoger Toda la ganancia Que hay aquí Quita Ahí está, ¿no? Se quedan bugueados Marca que tal Pero... Vale, pues voy a construir arriba Pa, 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 pa Parará Ah, no Tengo que coger las botellas Espera La botella me la tengo que llevar Las botellas me las llevo Voy a dejar entonces esto Yo que sé, mismo Las remolachas Las botellas me las llevo Porque quiero Ir cogiendo de estas Por si me hacen falta ¿Sabes? Pa, pa, pa Vamos a comprar más por aquí Súper caro, tío Vamos a comprar más Oh, un templo Perfecto Construir agricultura Puentes Yo que sé, así mismo ¿Sabes? Vale, ¿qué es esto? Galaxia congelada ¿Esto qué es? Morse No, esto es... No me sale el nombre ahora Uno, dos, tres, cuatro, cinco Coño, binario, ¿no? Esto es binario Guau, voy a mirarlo en Google, gente Puzzle... Yo es que no sé binario Puzzle forager Eh... ¿Dónde era, gente? Aquí El binario este No tengo ni puta idea Vale, cinco, tres, cuatro, dos Cinco, tres, cuatro, dos Cinco, tres Cuatro, dos Cuatro Vale Me da pereza, gente Estar pensando Recompensas me han dado algo, eh Un traje o algo Bien, un orbe Podemos subir otro level Let's go ¿Dónde era? O sea Experiencia, ¿sabes? Fantástico Otra isla completada Pam, pa, pa, pa Pam, pam, pam Buah, ahora siento que progreso, tú Ahora siento que progreso Y puedo hacer guantes Cuero, gran calavera Perfecto O esto Puedo, puedo para todo, creo Vale, puedo hacer todo Algo aquí esto Y aquí las botas Ah, no, mira Me he quedado sin gran calavera Bueno, puedo hacer Puedo hacer de esto Bueno, ropa real No sé si me va a hacer falta Pero puedo hacer cuero Haz cuero, crack Espada de cristal Hielo real No, no quiero gastar el hierro real Mecinito Vale, tu hierro a tope Uy, la mierda La necesito toda Dámela ¿Puedo enviar las cosas desde aquí? ¿Puedo enviar las cosas desde aquí? Enviar la cámara Vale ¿Esto qué era? Invoca rocas y menas cerca de ti Invoca rocas y menas cerca de mí Voy a ponerlo aquí, a ver ¡Madre de Jesucristo! Hostia Acabo de darle full trabajo A la vara minera Hostia, chaval Venga, a trabajar Crack Bueno, encima son súper duras Son de las duras No puedo pasar Eh Ah, los guantes Pero si ataca un 30% Nice Buah, picotas follado Bueno, esto lo irá rompiendo la vara minera poco a poco Esto lo irá rompiendo la vara poquito a poco Hostia, tengo que abrirme paso aquí Vale, tengo que tener cuidado Donde tiro la lluvia de estrellas Vale, he dado la vaca sin querer Es una cosa Y es aquí hacer esto ¡Madre mía, chaval! Vale, pues tengo un montón de vaquitas Las que le puedo sacar leche, ¿no? Buah, esas vaquitas se van a quedar ahí súper a gusto ¿Por qué? No se mueren con esto, creo El rayo no las mata Perfecto El rayo no las mata Las vaquitas Vale, escúchame Voy a tirar aquí la lluvia de estrella, ¿vale? ¡Ay, se queda aquí! Puedo picarla ¡Qué guay! Voy a tirar otra Genial Me gusta, tío Me gusta mucho Este juego es increíble, de verdad Este juego es increíble, de verdad Mira cuántos bichos hay Cuántos animales He petado, fuera de aquí Me da un montón de piel Parece el cuero Vale, guantes de cristal Me pides ropa real Vale Y botas de estas Gran calavera El monedero Me pide el capala Aceite ya tengo Tinte Perfecto Fragmento estelar Lo voy a guardar La fecha la voy a meter toda Pigmentos Con los pigmentos morados Podríamos hacer Lo de subir de nivel ¿Os acordáis? Que se hace aquí, de hecho El orbe espiritual Mira, tengo fragmentos Puedo hacer uno Me falta una embotellada Y cinco pigmentos ¿Puedo hacer cinco pigmentos? No, solo puedo hacer uno Remolacha Vale ¿Y aquí qué puedo hacer? Perdón Pues se me la espada de cristal Pero es que no quiero gastar El giro real en eso Productos electrónicos Diez productos electrónicos Uuuu Aquí puede ser plástico ya, ¿no? Diez ropa real Aceite Vale Productos electrónicos Buah, pero es que no sé muy bien ¿Qué necesito, eh? Vidrio de fibras ¿Qué pedía el vidrio de fibras? Vidrio plástico Quiero hacerme un droide A ver qué tal es Dos productos Dos electrónicos Y dos vidrios Para hacer dos vidrios Necesito cuatro plásticos Y para cuatro plásticos Cuatro ropa real Me faltan topacios Me faltan muchos topacios Uno menos de cuero Puedo hacer hilos Ahí a punta pala Los hilos se igualan aquí Todo bien ¿Cuánto queda para otro buffo? No debe quedar mucho, ¿no? Doce minutos Doce minutos este ¿Qué le damos? ¿Qué le damos ahora? En los faros me da un poco igual, ¿no? Menos recursos para fabricar Pociones y pergaminos La evasión me da igual Desbloquea acero del vacío Permite a los calderos Transformar acero en gemas Suele ser muy bueno, ¿no? Los potenciadores duran más Recibe más experiencia al beber Y al usar pergaminos Más daño a jefes Las balistas Y por aquí hay cosas que aún no tengo Me permite comer minerales y gemas Canteras Mercados Los otros valen más Plantas eléctricas Plantas eléctricas puede ser, ¿eh? Plantas eléctricas o esto No Bueno, sí, espérate Pues no, espérate Nada Plantas eléctricas o esto Lo de acero del vacío Y poder hacer gemas Con acero, ¿no? Esto puede estar bien Y luego Luego le voy a dar esto, ¿eh? Plantas eléctricas Quiero ver qué es el acero del vacío ese Tengo curiosidad por el acero del vacío Porque no sé muy bien qué es Bueno, no sé muy bien qué es No, no, no tengo ni idea de qué es ¿Ves que no hay ningún digspot? Al menos que esto lo sea Esto Que lo dudo No hay digspots ¿Dónde era? Lo acero del vacío Transmutación Hierro Hostias A ver, haz diez ¿Qué sale de aquí? Alguna matista Topazios Topazios No está mal Pero no lo voy a usar mucho ¿Y qué es el acero del vacío? A ver, igual es aquí Acero del vacío Vale ¿Pero de electrónicos? ¿Piedra del vacío? No sé qué significa eso Gran calavera ¿Por qué me lo cancela? Ah, porque ya se está haciendo Estoy retrasado Ya se estaba haciendo ¿Sabes? Vale Compro una isla más Y lo dejamos por hoy Bueno, no sé si llegaré A lo de la isla Un poco tarde ya Necesito reliquias de esas De excavación Con eso voy flying Gente Bueno, y huesos Me hacen falta también Aquí salen muchos esqueletos Como está rompiendo las tumbas Salen un montón de esqueletos Pero fijaos que los grandes esqueletos No salen ya, ¿eh? O sea, el gran esqueleto No aparece Por cierto ¿Hay alguna forma De coger X cantidad de recursos? Porque solo me permite Coger los enteros O coger la mitad No hay digspots aquí Nada, no hay puntos de excavación Eso hay que crearlos Como con el templo este, ¿eh? Guau, me hincho experiencia realmente Matando a los pocos estos Guau, tenemos esto súper limpio, tío Qué buenas son las varas mineras, loco Qué buenas son las varas mineras, tío Al menos a mí me flipan, ¿eh? Me flipa la vara minera Debería poner una Que es mi base Pica el ojo un momento Me estoy rascando el ojo Ya Eh... Dame una de estas ¿Qué podemos crear? Es que no quiero la puta espada ¿Qué es la espada? Congela Eh... No me interesa Quiero esto Pero 10... Joder, 10 productos electrónicos Es muchísimo, ¿no? El plástico ya está Joder, el plástico Lo que tardan las cosas En hacerse Las cosas tardan mucho En hacerse Plástico 284 Cuesta el plástico, ¿eh? Se ve que es caro de narices Botas calaveras Me las voy a hacer Pum, pum, pum Pum, pum, pum ¿Puedo ampliar de nuevo? A ver cuánto oro hay aquí No me da lo que hay aquí Para comprarme No me da este oro Para comprarme otra isla Vale, tengo que por otra vara minera Aquí abajo ¿Qué pedía? Pedía electrónicos, ¿no? La vara minera Tres Claro, cuantas más tienes Más te cuesta Cuantas más tienes Más cuesta, tío Pero una aquí abajo Sería increíble Para poner otro templo Porque para el templo Sí tengo, ¿no? Para el templo Sí tengo Entonces me hace falta Tres productos electrónicos Pero para hacer productos electrónicos Me hace falta plástico, ¿no? Ah, no Vale, pues puedo hacerlo, ¿eh? Igual debería poner otra industria ¿Puedo poner otra industria? ¿Otra fábrica? Sí que puedo Una aquí al lado ¿Quién me hagan los productos electrónicos? Esta de aquí al lado Vale, construir Industrial C-I-R-Real Joder Nada, pero tengo que ponerla, tío Autos electrónicos Vale Había que hacerlo Vamos a meterlo hacia movimiento un 30 Y quise por ese momento Blah, 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 blah Lo mismo, ¿no? 40 minutos de velocidad de ataque Velocidad... Ropa real ¿Podemos hacer ropa real? ¿Cuántas? Podemos hacer 11 de ropa real A 10 No te vengas arriba A 10 Hierro real Podemos hacer 1 Porque me faltan topasios, tío Me faltan topasios Bueno, es hierro A la mitad de hierro Vale, creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Hemos avanzado un montón Pero muchísimo, además Lo de la magia es muy importante, tío Y los templos De hecho, al templo de aquí arriba le queda Mira, le queda... Bueno, espérate Vamos a darle esto Un minuto Vamos a acabarlo todo A ver si me sale lo de... Los puntos de excavación Si me sale los puntos de excavación Triunfamos, ¿eh? Si me sale lo de puntos de excavación Triunfamos un montón Coge, coge, coge Ah, si puedo conseguir la relica congelada, tío Sería maravilloso De hecho, creo que había una poción Para aumentar esto, ¿no? Puede ser Una poción de suerte ¿Cuál es la forma más fácil De conseguir topasios? En las canteras Puede ser Mira, mira, mira Lugares de excavación Ay, ¿ya no puedo ir para atrás? Pues nada Una relica congelada Una relica congelada Cuatro Perfecto Ahí está la relica congelada Let's go Buah, nos hemos hinchado, ¿eh? Nos hemos hinchado, tío Mira, me han dado... ¡Seis! Tengo seis Perfecto Botella No sé cuánto Plástico Las flechas las puedo vender Las flechas las puedo vender Eh... Esto va ¿Por qué no me manda esto Directamente a la cámara? Vale, pues Eso me lo pedí el pico, ¿no? No El amuleto Ay, real, tío Pues esto queda Esto va a ser lo siguiente que le dé El amuleto ¿Vale? 100% más de recursos Es muchísimo, tío Perfecto Pues ahora hay que hacer lo mismo En el otro Y quiero ver lo de la poción Había una poción que aumentaba Ahí va Había una poción que aumentaba Creo que los drops Suerte líquida puede ser Casi está la búsqueda de objetos raros Sí Amatista No sé cuánto Voy a fabricarla Si tenemos un poquito de suerte Y el templo me da lo de excavar Triunfamos Mira qué limpio está esto Qué bonito Esperamos a este también Vamos a esperar a este No hay prisa Voy a coger cosillas aquí Es que me hincho, tío Me estoy hinchando todo Yo jugué el forager en versión normal ¿Sabes? Esto es tan difícil Por eso algunas cosas me piden recursos Súper avanzados Vale Vale Un minuto ¿Este es lo que era? Ah, el cortar árboles Me lo corto así Con la vara minera Me da un poco igual Tú, pero que difícil es subir de nivel ahora, ¿no? Cuesta un montonazo Estaría guay que el pico abarcara más áreas ¿Sabes? Que picaras cuatro a la vez O algo así Eso molaría Vale, tengo la suerte líquida Escúchame, el mazo no me hace falta Voy a quitármelo El arco tampoco Está pegando el bobo este Ahí está Pesado Me faltó una vara minera aquí abajo Buah, sí que me faltó una vara minera aquí abajo Mira cómo está esto lleno de recursos, ¿eh? Dios, es una locura cómo está esto lleno de recursos Uf Qué barbaridad Está petado, tío El guaynosaurio El guaynosaurio es la reliquia de este bioma Del bioma verde, creo Vale, voy a cogerla Salen un montón de esqueletos Pues salen tantos esqueletos, tío Vale, a ver Ah, no ha salido 20 objetos al doble Los recursos sueltan el doble Qué pena, tío Pues no ha salido, chavales Pero bueno, tenemos el doble de recursos, ¿no? Mira, productos electrónicos me ha... Me ha crafteado uno ya Salen el doble, supuestamente Vale 100 cacas en tu inventario Bueno, en el banco, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues voy a guardar la suerte líquida Para cuando me vuelva a salir un buffo de esos de... De excavación Tengo que poner otro abajo En el bioma de abajo Y uno aquí también En el bioma verde Pero bueno, poquito a poco, chavales Espero que os haya gustado el episodio Cabrón Nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chaito, chao Chaito, chao Chaito, chao Chaito, chao Chaito, chao ¡Gracias!